Es hora de vallo, es el tapivo, va el tosallo. Es hora de vallo, es el tapivo, va el tosallo. Oye, allende de los mares, te eche hora. Y a escaecer en los dos telares, ore que a deshora. Te eches que te eches con otro galán. Hasta la aurora. Vengo a cantarte la parrandada. Ay, te eche hora la toventana. Marchio pa' Cuba muerto de dolor. Ay, ¿quién pudiera escaecer el amor? Quiero adiós a que no vachen los mozos de la pera. Tienen miedo a los moscones, que los vayan a pilar ciudadanos. Soy de Cao y no lo niego, soy el filo de Antón, el más melguero. Eres. Gracias por ver el video.